¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya citación a este canal! ¡Sí, amigos! ¡Hay nueva intro! Espero que les haya gustado mucho, la verdad, me esforcé mucho. Y pues nada, este video es para hacer crecer sus uñas naturalmente y rápidamente. A mí mis uñas me crecen súper rápido, la verdad. De hecho, míralas. Y sí, las tengo largas, son mías, no son acrílicas ni postizas, son mías totalmente. La única que se me rompió fue esta. Bueno, y esta que está rota, pero la arreglé. Porque pues estaba en Cancún y en una tirolesa me tiré. Y pues me tuve muy duro y ajá, se me rompió. Súper feo, la tenía como esta. Pero pues... Pero bueno, pues ahí me va creciendo. La verdad es que sí me ha crecido harto en un mes, miren. Si quieren que haga vlog, bueno, si quieren que suba el... ¡Uff! Si quieren que suba el vlog, denle like. Y bueno, pues como ya vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a cómo hacer crecer sus uñas rápido, efectivamente. Y pues... Sí, o sea, estoy sencillo. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, para nuestro primer menjurje o tratamiento, como le quieran llamar a ustedes, vamos a necesitar algodón. No exactamente el algodón que tú ves, digamos así, del normalito, sino estas. Que son unas rodajitas de algodón. Y papel aluminito. Lo que van a hacer es que en cada rodaja de algodón le van a echar cualquier aceite. El que quieran. Aceite de oliva o aceite de racino. Lo que sea para sus uñas. Al final del video, en uno de los últimos menjurjes, estaré preparándoles a ustedes un aceite que, pues, es con ajo. Y, pues, para enseñárselos a usar, si quieren echarle ese más bien con esta cosa. Bueno, entonces lo que van a hacer es que van a echar el aceite en esto y lo van a poner alrededor de su uña. Cuando ya lo tengan en su uña, van a enrollar esa rodaja de algodón con aluminio. Y ya van a hacer así con todos los dedos de la mano. Y cuando ya lo tengan todo, van a dejarlo aproximadamente unos 20 minutos. Y luego, pues, ya simplemente cuando terminen, pasan a la otra mano. Y se lo dejan ahí también por otros 20 minutos. Mientras ven televisión, Netflix, yo hago muchas veces y es 10 de 10. Ese es muy efectivo porque, pues, estás enrollando literalmente toda tu uña por acá y por acá con el aceite. Lo cual, pues, ya que está con el calor, digamos, el aluminio y todo eso, lo va a absorber la uña. Y, pues, ahí, pues, es la nutrición de la uña y va a ayudar a que él crezca. ¡Ocur! Siguiente. El segundo es súper, súper, mega, súper fácil. Porque lo único que tienes que hacer es en un recipiente normalito, no sé, de plástico, de pasta, de... Lo que ustedes quieran, le van a echar aceite de oliva, por ahí una media taza, diría yo. Pues, digamos, si van a hacerlo en un recipiente así chiquito, le echan aceite de oliva o el aceite de resina. Pues, yo considero que es mejor el aceite de oliva para las uñas. Lo dejan repostar mientras ven Netflix, así, y es muy efectivo. Yo hacía esto cada semana. Es realmente súper... ¿Ayudador? No sé cómo se diga. Ayuda mucho a que, pues, puedan crecer sus uñas rápido. Y, pues, yo hacía eso cada semana porque era lo más fácil que podía hacer y podía cuidar mejor mis uñas. Y, pues, yo no podía antes, digamos, dejar crecer mucho mis uñas porque en mi colegio tenía deportes, todas esas cosas. Y, pues, ajá, mis uñas se molían. Pero, pues, ya después, cuando tuve, fue fútbol, en el último periodo, pues, ya fue todo cómodito. Y, pues, no, no hacía nada así como súper extremo con las uñas de quemazo. Pues, entonces, no había problema y me crecieron las uñas. La verdad, este, pues, como les digo, yo lo amo y sirve mucho porque el aceite de oliva, pues, si no saben, no solo para las uñas es buenísimo, sino para el pelo. Te lo nutre, te lo deja espectacular, brillo, sirve suave. Amigos, ni siquiera sé por qué estoy hablando del pelo si estamos haciendo como crecer las uñas. Pero, realmente, es un súper buen estimulante para hacer crecer tus uñas. Y para nutrirlas, claro. El tercer tratamiento va a ser un ajo. Literalmente, eso es todo lo que vas a necesitar para este, un ajo. Lo que vas a hacer, lo vas a cortar. Vamos a cortar. Y, bueno, lo cortas en varios pedacitos o solamente podrías cortarlo un poquitico, nada más como para que salga bien el hielo recitado. Sé que a nadie le gusta, pero, pues, amigos, si quieren uñas largas, hagan eso. Entonces lo que van a hacer es que van a frotar el ajo en sus uñitas, así. Como cenicienta limpiando vidrios Y bueno, entonces lo vas a frotar Y que quede impregnado En tus uñas Y literalmente eso es todo Dejan reposar el ajo en sus uñas por media Horita más o menos Y ya eso va a ser como lo mismo Que el efecto de la citeolía O sea, como que el ajo es también Un súper estimulante para las uñas Y pues, wow O sea, ese es Podría decir que sí, el mejor ingrediente Para hacer crecer sus uñas naturalmente El penúltimo tratamiento va a ser En un tarrito vas a echar aceite de oliva Gotitas de limón Y un ajo cortado en pequeñitos pedacitos Entonces lo que vas a hacer es que en un tarrito normal Así como lo hicimos en el del aceite de oliva El tercero sin estimar Vas a echar, pues, aceite de oliva Y le vas a echar unas gotitas de limón Luego vas a cortar el ajito Lo vas a echar en tu mezclita Y luego de esto Lo vas a echar en el tarrito Cuando ya está en el tarrito Pues lo cierras Y puedes utilizar ese aceite Para con las rodajitas Que les digo de antes Sí, con las rodajitas Y créanme que este también es O sea, yo lo tengo aquí de hecho Se me rogó que día Pero pues sí Este es buenísimo Se los prometo O sea, esta cosa me ha salvado la vida De mis uñas Y me hace crecer súper rapidísimo Las uñas Solo tengo cuidado que no se riegue Porque cuando se riegue es un desastre Y a lo último es para Con la cáscara de limón Con la cáscara de limón Ustedes pueden O sea, digamos Ya echaron las gotitas de limón En el anterior tratamiento Entonces lo que van a hacer Es que con ese limón Van a frotar por todas las uñas Lo van a frotar así también Sí Y frota, que frota, frota Pero sí Van a frotar Y pues Eso va a limpiar sus uñas Va a ser las como Si han visto Que esas propiedades de limón Son como perfectas para todo O sea Te limpia la piel El intestino, amigos El pelo Bueno, a menos de que lo tenemos seco Ya sí Porque te lo ponemos seco A algunas veces Pero sí Te lo entiendas Y sí Ese es un buen tratamiento También para las uñas Que son todos súper fáciles Ya ven O sea Es tan fácil de hacer Crescer sus uñas rápidamente Y ustedes utilizando acrílicos Tengo mis uñas así Y hago fusión Así que bueno Aunque claro Pues también les digo Así pues Si a ustedes les gustan Más los uñas críticos Pues ya Es a decisión de cada una Y eso Pero Pues esto es un Muy buen tratamiento Ok Listo, amigos Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado mucho Recuerda que si te gustó Puedes darle like Suscribirte Porque Vamos a llegar a los mil Y bueno Pues espero que Utilicen todos Estos tratamientos Para sus uñas Para darles más vida Y pues nada Los amo mucho En los comentarios Puedes dejar Puedes Idiomas querida Idiomas querida Aprende Puedes dejarme Ideas para El próximo video Les dejo mis redes sociales Al final del video Así que si me molesta cierta cuenta Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!